124 generales y almirantes retirados desafían a Biden. El cuestionamiento a los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos había quedado como un capítulo cerrado tras la certificación e inauguración de la época de Joseph Biden como presidente. Tanto el fiscal general como la Corte Suprema desestimaron las denuncias de fraude presentadas por el expresidente Donald Trump. Pero un grupo de 124 generales y almirantes retirados ha decidido rebelarse el pasado martes contra el mandatario cuestionando su elección así como su capacidad física y mental para ejercer el cargo. Los exmilitares estadounidenses firmantes de una carta hecha pública desafían el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado señalando que el FBI y la Corte Suprema deben actuar con rapidez cuando surjan irregularidades electorales y no ignorarlas como se hizo en el 2020. El documento agrega que la República Constitucional se pierde sin elecciones justas y honestas que reflejan la voluntad del pueblo. La alerta de los firmantes va más allá del resultado electoral. Aseguran que se trata de un conflicto entre los seguidores del socialismo y el marxismo contra los defensores de la Constitución y la libertad. Nuestra nación está en grave peligro. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como República Constitucional como en ningún otro momento desde nuestra Fundación en 1776. Dejando a un lado el constitucionamiento a las elecciones, los exmilitares afirman que la actual Administración ha lanzado un asalto en toda regla a los derechos constitucionales de manera dictatorial, sin pasar por el Congreso, haciendo referencia a más de 50 órdenes ejecutivas firmadas de forma expedita por Joseph Biden para desmontar regulaciones establecidas durante la Administración anterior. Bueno, luego directamente también vuelvo a reiterar que este señor, el señor Biden, no está en condiciones ni físicas ni mentales y que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas no puede estar en estas condiciones al lado del teléfono rojo. Un señor así, imaginemos que aprieta el botón rojo, que se le olvida las cosas, a lo mejor se cree que está pidiendo el TEI y está lanzando una bomba nuclear. ¿Esto cómo lo ves, Meibo? Sí, esa carta ha causado una gran preocupación porque refleja lo que está en el marco de las Fuerzas Armadas. Fue firmada por generales y almirantes, son de alto nivel y con un alto grado de credibilidad en las Fuerzas Armadas. Ellos plantean esto porque en los Estados Unidos se ha visto la aplicación de una agenda progresista de izquierda muy rápidamente y la gente está en descontento, no solamente por la transformación de la estructura del aparato norteamericano, de lo que es el sistema como tal capitalista y democrático, sino también el avance de personas y de ideologías que han llegado al poder y que están expandiendo las ideas socialistas en el Congreso, en la misma Corte, en los Senados y en las asambleas legislativas estadales. Y por supuesto que crea temor, porque hay un avance significativo del socialismo a nivel internacional con este tipo de agendas progresistas. Y se nota, aquí se nota, no solamente en Nueva York, sino a lo largo y ancho de todo el país, a tales extremos que se han dividido la geografía entre los que son demócratas republicanos y los que son socialistas demócratas y los estados colorados y los estados azules. Esto no se había visto desde hace, prácticamente desde la fundación, tal cual como lo dicen los militares que firmaron esta carta y que ha sido muy discutida en los ámbitos académicos y también en el partido republicano. Hemos visto que hay voces que han salido a apoyar porque tienen temor ante lo que se está viendo y es que Estados Unidos pareciera estar caminando directamente al socialismo y al marxismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!